A Nápoles, bueno, gracias. La chiquita esa de ahí puede ser, o la blanca, la azul, la grandota. Mira a ver cómo le mueve. Quiere que sea así como un ojo. Bolíe, bolíe, mi amor. Carutillas, una voltiña. ¿Por qué no? Quiere conocer la casa, la casa mía. ¿Qué es la casa suya? Sí. La pareja. Eh, pelado, el aguaciente, ¿qué pasó, hombre? ¡Acaelo! Venga, venga, Gonzalo. Apague esa música. Apague esa música. Espérate, espérate. Shhh, shhh, shhh. No te lo hemos sorprendido. No, escuche, escuche. Chilo, vaya para la pista inmediatamente. Váyase ya para la pista. Váyase, ¿a qué haces por acá? ¿Qué hago por acá? ¿Cómo así? Es que te la tengo que avisar a usted que vengo a la finca, ¿o qué? No, patrona, si no es para salir a recibirla o algo No, gracias, muy amable, aquí estoy muy bien Oiga, ¿y esa avioneta de quién es? Ah, no, patrona, es que patrona anda como ocupado y yo creo que le va a ser difícil atenderla Oigan a este, que él no tiene tiempo de atender a la mujer y al niño, eh, Ave María ¿Qué hubo? Me hace un favor y me abre la puerta Claro que sí, mija, mija, sorpresa, ¿qué hace por aquí? Pablo Emilio, ábrame la puerta Pero qué seguridad... A usted le dijo algo ¿Qué hay? Buenas tardes ¿Usted a quién más tiene aquí invitado? Más simpático que a quién más, a nadie más, estamos aquí Peluche, Gonzalo, Chile y yo, las señoras del servicio ya Usted me está diciendo la verdad ¿Qué tal esto? Pues claro que allí le estoy diciendo la verdad ¿Y esa avioneta qué es? A la avioneta ¿Cómo que enjuaga la avioneta? ¿Se no oye la avioneta? Ustedes tampoco escuchan la avioneta ¿Quién va en esa avioneta? Usted se contradice, Pablo Se contradice, usted dijo antes que no había oído la avioneta Ahora dice que sí Pues sí, porque es que no la había escuchado Yo no sabía que esos señores ya se habían ido Bueno, entonces, ¿quién eran esos señores? ¿De quién era la avioneta? Estoy diciendo que unos señores demasiado importantes Mira, Patico, si yo hago las reuniones de mi trabajo aquí en la finca Es porque desafortunadamente hay ciertas personas con las que yo tengo negocios que son muy peligrosas Y yo no quiero involucrarlos a ellos con usted, ni con usted, ni con el niño Entonces le pido el enorme favor de que sea la última vez que usted viene aquí sin avisar ¿Qué tal el día de mañana? Dios no lo quiera, aquí pase algo Si se forme un problema, haya una redada o algo y queden ustedes ahí metidos con el niño ¿Qué tal se lleven el niño? Lo torturen o algo ¡Ay, cállese esa boca! No, es que sí, es una total irresponsabilidad de parte suya haber hecho eso Ya, perdón, yo no me imaginé eso, es que yo creí que... ¿Qué, qué, qué? ¿Que entonces yo estaba con mujeres? ¿Usted cree que yo el tiempo mío lo tengo como para perderlo pensando en vagabundas? Yo no estoy diciendo eso, lo está diciendo usted No, sí, lo está diciendo, entonces compórtese como mi señora O sea, dignifique el hogar ¿Qué es esto de usted entrar aquí a mi casa con esa cara que entró a ridiculizarme delante de mi hermano y de mi primo? ¿Cuál cara, Pablo? Yo no tenía ninguna cara Sí, entró con una cara que entró Esa es la cara mía No, señora Esa es la cara mía No, yo me voy a ir ¿Te haces bravo yo? ¿Quién está bravo? ¿Es que yo no estoy bravo? ¿Quién está bravo? Estoy pidiendo, por favor, que se devuelvan y la próxima vez avise Ya Yo no estoy bravo O sea, cuando usted ya no vea el helicóptero Se comunique inmediatamente con el capitán y le dice que ya, que baje las perras otra vez Allá lo esperamos Capitán, capitán Orden de aterrizar Pero rapidito, hermano, que se me enfría la comida No sé Si esto es casualidad o tenía que ser Tal vez, son las cosas que están pendientes desde el colegio No sé Hola, ¿cómo te va? Está bastante cambiada ¿Qué fue de ti? Ya no te vi Y hace tiempo no me hablabas Hola, beba, ¿cómo te va? Está bastante cambiada Si está pa' mí hay que repetir Se te nota en la cara Se te nota en la cara que quieres verme Recuerdo que nos mirábamos siempre Si te convences, puedes recordarme Lo que hicimos aquella noche Que nos prendimos un blunt, ey De eso que tiene sabor, ey Para que tu padre no se entere na' Se nos subió la presión, ey Escuchando reggaeton, ey Que los comentarios no nos pagas Ni una deuda, ni la... Hola, ¿cómo te va? Está bastante cambiada ¿Qué fue de ti? Ya no te vi Y hace tiempo no me hablabas Hola, beba, ¿cómo te va? Está bastante cambiada Si está pa' mí hay que repetir Si te nota en la cara Esa cara Que hizo que yo pecara Y te sacara esa prenda cara Y no dejes pa' mañana Lo que puedes hacer hoy, ey Mama, sé que te mata la gana De que logramos de nuevo en la cama Mojando de espacio Y con mi boca recorriendo tu cuerpo Mojando tu labio Hasta que tu huevo es completita Y es que yo Quiero amanecer contigo Poco será una noche Pa' endiagarme con tu cuerpo Ahora falta mucho más Hola, ¿cómo te va? Está bastante cambiada ¿Qué fue de ti? Ya no te vi Y hace tiempo no me hablabas Hola, beba, ¿cómo te va? Está bastante cambiada Si está pa' mí hay que repetir Si te nota en la cara Fra, Fra, Franfel Franfel Dímelo, JP In the house, in the house Hola, beba, hola, beba, ¿cómo te va? Está bastante cambiada Si está pa' mí hay que repetir Si te nota en la cara